Y en este sentido yo me permití escribir algo como conclusión de todos los que ya comentaron, que fueron muy importantes. Mi comentario va sin desdeñar y mucho menos cuestionar la asistencia de la policía comunitaria. Más bien es un exhorto, ¿por qué? También soy orgullosamente egresada del Diepa y la extensión a Toyax. Y a los politólogos pues se nos aplica la situación de estudiar los fenómenos políticos que ya sucedieron, pero tenemos un arma muy importante que son los estudios de prospectiva. Y en este sentido de la prospectiva pudieran hacer un libro que diera resultado a la prevención. ¿Por qué? Porque la sociedad guerrerense y en el país hemos caído en el reclamo. Queremos justicia cuando no hemos sido justos. Y en ese sentido va mi comentario, por favor. La reivindicación de la policía comunitaria, el sustento y la legalidad de la existencia de la policía comunitaria, solo puede ser entendida por ciudadanos que se interesan por su entorno, por ciudadanos que se interesan por sus problemas locales, por ciudadanos que esperan la tan anhelada participación ciudadana en materia de prevención. Y no de reclamo cuando ya obtenemos los resultados que han quedado al descubierto de todos. No es el gobierno quien debe diseñar de los problemas públicos las políticas públicas. Debe ser la misma ciudadanía quien se organice y prevenga, porque entonces no hay término para atacar y restablecer los problemas. Prevenir acciones y no cometer como ciudadanos los mismos errores. Si no participamos, entonces el gobierno actúa a su favor, provocando el paternalismo y los demás vicios que sobresalen en los tiempos electorales. Debemos comenzar a prevenir desde la familia, que es el origen de la participación social. Desde el seno del hogar, plantear una forma de organización armónica y civilizada. Que no seamos más ciudadanos presa fácil y víctimas de nuestras propias crisis como seres humanos. Hay que organizarnos para prevenir, no para reclamar. Que nuestras diferentes ideologías no sean motivo para estar confrontados y así como la comunidad que está en la defensa de lo que les sucede a ellos en su entorno, podamos nosotros defender los bienes comunes. Y yo quisiera también hacer un exhorto a la mesa del presidio y a todos los que estuvieran organizando, que por lo menos el señor Leopoldo Yan decía, pusieran una flor aquí, una dama. Si nosotros no hablamos como mujeres, por nuestros derechos, hubiera podido haber una dama aquí sentada con ustedes. Y no es un reclamo, compañeros, no es un reclamo. Es nuestra cultura la que nos ha llevado a esto. Por eso yo agradezco que nos hayan invitado muchas mujeres que están aquí al frente, que por lo menos una hubiera podido, siquiera como invitada, estar aquí al momento de llegar y cubrir la cuota de género. Pero ya no vamos a estar compañeras para cubrir cuota de género. Siga, para nosotros como pilares de familia, también desde ahí decir que la sociedad, si se ha desgastado tanto es porque no hemos estado pendientes de nuestros hijos, de nuestras familias y de los intereses que nos corresponden a todos. Muchas gracias. No sé mucho sobre comunidades indígenas. No me he enfocado mucho a estudiar esa parte y creo que es una falla. Y creo que muchos de mis paisanos, atoyaquenses, también cogen del mismo pie. Como que no nos ha interesado mucho. Por eso lo de Néstora, yo decía que se decía Néstora, pues sí sabemos por las noticias, es una lideresa, etcétera, pero no hemos profundizado. Por eso agradezco la invitación que se me hizo a esta presentación. Hay muchas cosas destacables que deben quedar en la memoria e impulsarnos a profundizar el estudio. Me quedo de entrada con la que dice que la policía comunitaria es solamente una vertiente de lo que es la comunidad indígena. Esa parte que se dijo al principio me parece fundamental. Ahora, para terminar y pasar a que nos den el libro, le preguntaría al director del instituto, la diferencia principal y fundamental que se da entre las policías comunitarias de Guerrero y las autodefesas de Michoacán, ¿cuál es? Yo creo que este público está muy ansioso de aguantarse toda la tarde y otro también. Creo que es interesante la participación del maestro, se centró lo que tenía que decir. Creo que es meritorio señalar en primer lugar la diferencia que existe entre policías comunitarias y policías ciudadanas y policías o llamadas autodefesas con distinta. Las policías comunitarias se realizan básicamente con una normativa internacional y local más los usos y costumbres de los pueblos originarios. Ahí está. Las llamadas policías ciudadanas, como el caso de Ocotito, ahí no hay por un sindicato ni el territorio originario. ¿Cuál es el asunto? Pero tienen el mismo problema de la inseguridad, el narcotráfico, el robo, el crimen, el asalto, la violación, etcétera, etcétera. ¿Qué es el mismo problema? Lo que están haciendo los integrantes de las policías ciudadanas es retomar la existencia organizativa de los pueblos originarios, cuál es la policía comunitaria. Están aprendiendo qué bueno que lo están haciendo. Pero aquí hay un asunto que no me compete a mí resolver ese asunto. Serán los legisladores, los que conducen el gobierno, de cómo darle un estatus legal a las llamadas policías ciudadanas, porque ellas no lo tienen. Tienen el estatus legal y legitimidad las policías comunitarias. Las llamadas autodefensas es otra cosa. Miren, hay un problema muy delicado que se puede presentar. La policía comunitaria lo decide la comunidad. Tú, tú, nosotros, lo proponen, participan. Es la comunidad. Decide si hay un error, hay una falta, por ese integrante la comunidad lo sustituye y pone otro. Lo sanciona, lo premia, no sé. Según resultados. Ellos están sometidos a la voz de la comunidad. Lo que está ocurriendo en algunos casos es, si nosotros somos integrantes de la X-Colonia, todos aquí están, y aquí vamos a nombrar quiénes son nuestros policías, pues sí, está bien, porque estamos sometidos a la palabra de la comunidad. Pero si yo, yo me nombro, en nombre a Carlos, a Pulano, a Susano, a Merenano, y decimos, somos diéster, y hablamos a nombre de esta X-Colonia, ya no somos de la comunidad, nosotros estamos usurpando la representación de la comunidad, porque hablamos a nombre de ella, pero no la comunidad nos nombró. En algunos casos se está presentando así. Y eso es lo peligroso. Esa es la vertiente que se abre en algunos casos históricos de la conformación de las llamadas autodefensas. En Michoacán es un asunto distinto. Ahí los que comenzaron a organizar y efectivamente es el mismo problema. Es una región altamente desarrollada en la economía de la agrícola, producción de aguacate, de mango, pero tienen el mismo problema. Y lo grave de eso, los empresarios hicieron, tu grupo, entra y sácate este grupo, o el grupo aquel, dijo, yo te ayudo. Y el otro necesitado y dice, adelante, madréate eso, porque ya me chingaron. Y después, sacaron aquellos y llegaron estos, y ahora el problema son con estos. Y ahora busco a otros, tú, madréalos a eso. Y ahora el problema es con estos. O sea, como que es un asunto de nunca acabar. Eso es parte de lo que se ha ido combinando. Pero adicionalmente las autodefensas, le voy a referir el caso colombiano, es muy gravísimo esa situación de la violación de los derechos humanos, sintomas, matazones, crímenes. Le voy a poner un ejemplo, incluida la guerrilla presente, que ya mencionaron unos casos. Allá, se dieron casos, por ejemplo, donde la guerrilla hace presencia, de buena manera, poco a poquito, se gana la confianza del pueblo. Pide cooperaciones, sin cooperaciones, etcétera, etcétera, y llega el momento en que la gente se cansa. Y cuando ya la gente no quiere responder, la guerrilla, en Colombia, no estoy diciendo que en Colombia, comenzó a presionar a la comunidad, secuestraba a los integrantes de la comunidad para obligarlos a la comunidad que sigan a portar. Y llega el momento en que la comunidad se hartó de ellos, y se organizan y expulsan a eso. Y además, se comienza a meter otro nuevo grupo de los llamados de las autodefensas, que son formados por también los hacendados locales, nacionales, de mucha fuerza, son pues grupos personales o particulares, no son ni de la comunidad ni del gobierno. Entonces ellos tenían recursos para formar su propia guardia personal. Y entonces esos comenzaban a acercarse a los propios pueblos y lo que hicieron fue, el pueblo dijo, es que la guerrilla ya me está presionando demasiado y yo ya no quiero nada de ello. Ayúdenos a la autodefensa, y entonces la autodefensa entra y saca balazos a la guerrilla, y ¿saben lo que hace la guerrilla? Se venga, entra al pueblo y ataba con todo. Y ahora, la comunidad está en dos pueblos. Por un lado tiene el problema de la guerrilla, pero también ya no quiere nada con la autodefensa. Ahora, ¿con quién? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Ya los dos son mis enemigos? Eso es parte del problema que se va presentando. Yo no quisiera que aquí en Guerrero se fuera perfilando un asunto de ese tipo. Y entonces, creo que de alguna manera eso es una explicación de experiencias que se han venido desarrollando en otros países, y en México pues no queremos llegar a eso. Yo me aplaudo por ejemplo que exista la guerrilla porque ahora sí ya digo la salvación. No, hay errores, son humanos los que están haciendo eso. ¿Por qué ahorita hay problemas en la craida, en el pueblo? Por lo mismo, son humanos. Incluso, yo les digo donde me paro cuando tengo oportunidad de decir, dicen, los indígenas tienen el proyecto más claro que hay. Cuidado, son humanos también. No se olviden, son humanos, tienen errores, tienen intereses, tienen ambiciones, tienen todo lo que nosotros tenemos. Tienen necesidades y se pueden vender al mejor postor. Son humanos, no porque hablen Mepa, Nassabi, lo que sea. Ah, son santos, cuidado, porque también si se paran por ahí son cabrones y se chingan entre ellos. Así. Y cuidadito, como decir, ah, pobrecito, Mepa, lo ves bien pendejito, ¿verdad? Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque son capaces que no saben lo que se... O sea, ¿por qué digo esto? Son humanos, ¿o quiénes son los humanos? Simplemente porque es de la montaña o de aquí. Somos humanos, tenemos las mismas condiciones. Entonces, no endiocemos a nadie. Eso es lo que yo planteo, de que no nos metamos en esos asuntos de esa forma.